Buenos días chicos, espero que hayan tenido unas muy descansadas vacaciones y pues ya estamos de regreso en la misma modalidad, vamos a ver un tema nuevo, el balance de ecuaciones químicas y vamos a repasar un poquito lo que vimos antes de las vacaciones, para traer todos esos conocimientos que necesitamos ahorita. Antes de las vacaciones hablamos acerca de la ecuación química, dijimos que esta representa un cambio químico, es decir una reacción y que las partes fundamentales son una flecha que indica la transformación y a la izquierda se escriben los reactivos, es decir las sustancias antes de la transformación y a la derecha los productos que son esas sustancias en las que se transforman, y se lee reactivos se transforman en productos. De esta manera pues podemos tener antes de la reacción los reactivos y después de la reacción los productos, ¿no? magnesio reacciona con oxígeno y forma oxígeno. Vamos a repasar las fórmulas químicas, es un tema que vimos ya hace un tiempo, lo vimos en el trimestre anterior y necesitamos extraer ese conocimiento nuevamente porque lo vamos a estar utilizando, básicamente vimos que había dos tipos de sustancias puras, que eran los elementos y los compuestos. Los elementos son las sustancias básicas que no se pueden separar para dar otras más sencillas, son estos que se encuentran en la tabla periódica y cuando los representamos pues pueden ser de manera individual como el magnesio o el calcio que pueden estar solos en la naturaleza o aquellos que pues si necesitan combinarse para estar estables porque no tienen su capa de valencia completa y generalmente son los no metales como el cloro, el hidrógeno, el oxígeno que están en forma diatómica, o sea en uniones de dos átomos o más, ¿no? Ahí están los compuestos que son las sustancias formadas por dos o más elementos distintos, por ejemplo el agua que está formada por hidrógeno y por oxígeno. Tenemos varios ejemplos, el cloruro de calcio, el cloruro de sodio, el ácido nítico, etc. Ambos se pueden representar por medio de las moléculas, ¿no? Una molécula es la agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Es decir, cuando yo represento el H2 que es la molécula del hidrógeno estoy hablando de que cada molécula de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno. Y también con los compuestos, el representar esa fórmula H2O para el agua representa que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y por uno de oxígeno. Las moléculas pueden ser moléculas de elementos o de compuestos. Veamos unos ejemplos, por ejemplo, el cloro, esta representación, Cl2, representa una molécula de cloro. Esa molécula está formada por dos átomos de cloro. Pero si yo escribo 2Cl2 estoy representando, estoy diciendo que hay dos moléculas de cloro. Es decir, que tengo cuatro átomos de cloro. ¿Por qué? Pues porque cada molécula tiene dos y si tengo dos moléculas serían cuatro. Y lo puedo hacer sencillamente multiplicando el coeficiente, que es el número grande que se pone a la izquierda del símbolo del elemento, por el subíndice, que es el número pequeño que se pone en la parte inferior y que indica la cantidad de átomos que contienen de ese elemento. Dos átomos en dos moléculas, dos por dos, cuatro. Y pasa algo muy similar con los compuestos, por ejemplo, el compuesto del agua. Eso representa una molécula de agua. H2O es una molécula de agua formada por dos átomos de hidrógeno y por un átomo de oxígeno. Pero si yo escribo 3H2O, entonces estoy diciendo que tengo tres moléculas de agua. Esas tres moléculas de agua se traducen en seis átomos de hidrógeno, ya que tres moléculas por dos átomos en cada molécula me quedarían tres por dos, seis. Y tres átomos de oxígeno, porque el oxígeno no aparece un uno aquí, pero como en el álgebra, ya el símbolo por sí mismo representa la unidad. Entonces es como si hubiera un uno imaginario, uno por tres igual a tres. Entonces serían tres átomos de oxígeno. Un ejemplo más, vamos con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico está formado por hidrógeno, por azufre y por oxígeno. Esa fórmula H2SO4 representa una molécula de ácido sulfúrico formada por dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Pero si yo escribo 4H2SO4, pues estoy diciendo entonces que hay cuatro moléculas de ácido sulfúrico. Y es decir que en total, en toda esa sustancia, tengo ocho átomos de hidrógeno, porque son cuatro por dos. Cuatro átomos de azufre, ya que hay un solo azufre en cada molécula y son cuatro, uno por cuatro. Y dieciséis átomos de oxígeno, ya que cada molécula tiene cuatro y son cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis. Espero que haya quedado claro, porque es fundamental para el tema que ya manejemos esta terminología. Entonces, si yo veo la ecuación química, reactivos y productos y observo que tengo 2H2, pues puedo decir que esa parte es dos moléculas de hidrógeno. Bueno, tengo una molécula de oxígeno, que es esta, una molécula de oxígeno reacciona con dos moléculas de hidrógeno y se transforman en dos moléculas de agua. Generalmente, las ecuaciones químicas me las van a presentar así, sin los coeficientes. Lo único que me está diciendo es, las sustancias hidrógeno reacciona con oxígeno y se transforman en agua. Pero esta representación es una representación ya ajustada molécula por molécula. Ahora sí, entramos de lleno al tema, que es la ecuación química y la ley de conservación de la materia. Si ustedes recuerdan, en el primer trimestre vimos a Antoine Lavoisier. Y él fue un químico al que se le atribuye la primera revolución de la química, ya que hizo grandes avances en esta ciencia. Y postula esta ley, que es la ley de la conservación de la materia, que en resumidas cuentas dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en una reacción química yo tengo reactivos que se transforman en productos. Es decir, tengo una transformación. Si bien los reactivos no son iguales a los productos, en cantidad y en tipo de elementos deben de ser los mismos, porque no puede aparecer un elemento que no está en los reactivos en los productos, o no puede desaparecer. Si estaba en los reactivos, no puede aparecer en los productos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, aquí tengo esta reacción, que es la misma que veíamos hace ratito, la del agua. Yo tengo en el área de los reactivos hidrógeno y oxígeno, y en los productos hidrógeno y oxígeno. Es decir, si está en los reactivos debe de aparecer en los productos. Si no está, no puede aparecer. Esa sería como la primer condición para que una ecuación química cumpla con la ley de conservación de la materia. La segunda es que también sea en cantidad. Es decir, debo de tener la misma cantidad de átomos en cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí, si cuento, tengo dos hidrógenos y dos oxígenos. Y de este lado tengo dos hidrógenos y un oxígeno. No cumple con esta condición. ¿Por qué no cumple? Bueno, porque no está ajustada, no está representada de una manera correcta. Esa sería la manera correcta. Tengo cuatro hidrógenos y dos oxígenos en los reactivos. Y tengo cuatro hidrógenos y dos oxígenos en los productos. Ahora bien, ¿cómo llegar de aquí a acá? De eso se tratan los ejercicios. Les van a presentar una ecuación química no balanceada o no escrita de una manera correcta. Y hay que escribirla de la manera correcta. Para esto existen un par de métodos. Y el día de hoy vamos a ver uno de ellos. Iniciamos con el tema. Es balance de ecuaciones químicas. Y se llama balance porque prácticamente vamos a hacer eso. Vamos a equilibrar los reactivos con los productos.